98. 45. Este es el más difícil, porque es más lejos. ¡Ay, gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos, Juanita! ¡Muy bien! ¡Mirá, mirá, mirá lo bien que lo hace! ¡Dale, el último! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bien, Anitta! ¡Oye, es de ella! ¡Es de Anne! ¡Dáselo! ¡Gracias! ¡Se llama Anne! ¡Ah! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Hola!